A través de un consenso que integró a todos los grupos al interior del partido Morena en Cuauhtémoc, se definió la mañana de este lunes la serie de candidatos hombre o mujer que habrían de abandonar la fórmula para las próximas elecciones, con la intención de evitar nuevamente la imposición de un candidato externo al partido que llegue a encabezar la llamada Cuarta Transformación. A través del artículo 44, fracción T de los Estatutos Internos del partido, se menciona que, si la militancia de Morena define una fórmula consensuada, será considerada como única y definitiva, y así evitaría la imposición de figuras como la expiridista Guadalupe Pérez Domínguez, según lo citaron los propios morenistas. de una persona. Queremos que siga estropeándose y manoseándose el partido. Asimismo, mostraron el acuerdo de la coalición Morena, PT y Nueva Alianza, que se definió para el caso de Cuauhtémoc, en donde establece que los titulares de las candidaturas a presidente, diputado local y síndico, estarán en manos de Morena y que serán dos regidurías para el Partido del Trabajo y una más para el Partido Nueva Alianza. Por su parte, y dependiendo de la definición de género que haga Morena para las candidaturas en Cuauhtémoc, parte de dichos aspirantes manifestaron su sentir. ¿De qué color va a ser el partido? Les pregunto yo a toda la ciudadanía, no nada más a ustedes. Verde, rojo, no sé. Para mí van a ser unos payasos. Se van a quitar la máscara y van a seguir siendo los mismos de siempre. La gente que no ha construido nada para Cuauhtémoc. Se habla de la figura de Lupita Pérez Domínguez y que viene ya planchada. Yo no sabía la información al respecto porque nunca ha ponido con nosotros a ser un partido, entonces nunca ha estado. ¿Qué les podemos decir? No sabemos con quién ha ponido, quién le abrió la puerta. El señor Juan Carlos Nohera de la Rosa, que candidato al gobierno del estado por Morena, dijo que él no metería las manos por nadie aquí tratándose de asuntos locales del municipio. Yo espero que tenga la suficiente dignidad para que lo cumpla. Él lo dijo en dos asambleas. El resto de la población es igual de casada que yo. Por eso, por estas cosas. Necesitamos gente nueva y cara nueva. ¿Qué le van a decir? A la ciudadanía. Que Morena es la oportunidad de México y es la oportunidad. Y quedarse callado en este momento es también una tradición como está bien. Así, con la intención de evitar que se repita en estas elecciones lo que hace ya tres años vivieron de manera similar, la militancia de Morena podría finalmente no trabajar en favor de algún candidato externo. Infraestructura vital de la que depende el éxito de cualquier candidatura. Manuel Salcedo, Noticieros XH, EPL. Noticieros XH, EPL.